Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Música, un recorrido por la casa Se llega hasta el protagonista muy lentamente Se lo estudia al protagonista Se le ve las manos, no se le ve la cara Cuerpo semi-encorvado con las manos caídas Dice levantándose de la silla Protagonista La autobiografía que quiero escribir es imposible Dice la frase y se levanta enojado Sale de la casa Va a un bar Pide una cerveza y saluda a Lolita, la dueña del bar, con amabilidad Protagonista Lo siento como una confesión Un hacerme culpable Bebe un trago, mueve la cabeza y dice Protagonista Fantaseo todo el día con escribir También en sueños Interlocutor 1 Escribe poco, ¿no? Protagonista Sí, casi nada Interlocutor 1 ¿Y el dinero? ¿De dónde lo consigue? ¿Quién le mantiene? Protagonista ¿Usted habla de mi espíritu o de mi comida? Todo lo que gasto lo gano con mi trabajo Interlocutor 1 ¿Ah, sí? ¿Y de qué trabaja? Protagonista Me da vergüenza decirle Recién nos conocemos Interlocutor 1 Vamos, hombre Protagonista De psicoanalista Interlocutor 1 No me haga reír Un hombre que fantasea todo el día No puede trabajar de nada Y menos aún de psicoanalista Silencio Protagonista Cuando trabajo Nunca fantaseo Interlocutor 1 ¿Y cobra muy caro? Protagonista Mis honorarios son muy altos Porque cuando trabajo de psicoanalista Ni fantaseo Ni tengo opinión Interlocutor 1 Casi como un sabio Protagonista Yo diría un profesional Bien preparado Y con algunos atributos Interlocutor 1 Lolita me habló mucho de usted Silencio Aparecen imágenes de una mujer bella Y casi desnuda Que el interlocutor 1 Llama a Lolita Interlocutor 1 y Lolita Están semidesnudos en una cama Ella lo besa y acaricia Y él Puntos suspensivos Interlocutor 1 ¿Qué me estabas contando del protagonista? Lolita Es un hombre bien parecido Estudió y se graduó en varias disciplinas Y ahora quiere ser escritor Es un hombre de 72 años Pero fuerte Muy fuerte Interlocutor 1 ¿Qué quieres decir cuando te refiere A su fuerza? Lolita Mira querido No es por comparar Pero en el barrio se comenta a los gritos Que este casi anciano Hace el amor todos los días Y otras cositas Interlocutor 1 ¿Te gustaría vivir con ese hombre Que no puede amar a las mujeres? Lolita Yo no necesito ser amada Yo necesito que me deseen Y a eso estoy acostumbrada Tú ni me amas ni me deseas Y ese hombre Creo puede desearme Que es lo que necesito Interlocutor 1 Médico, poeta, pintor, protagonista Y otras cositas Y usted ¿A qué le llama ser un sabio? Interlocutor 1 No conocí ninguno de verdad Pero en mi barrio Llamábamos sabio A un viejito Que se las había todas Protagonista ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué se quedó en silencio? Interlocutor 1 Estaba pensando Que cuando yo nombré Algunos de sus atributos Usted dijo Y otras cositas Protagonista Sí, es verdad Una manera de enumerar Sin enumerar Interlocutor 1 Otras cositas ¿Se refería al tamaño Tal vez pequeño de su pene? Protagonista Amigo A usted con las mujeres No le va bien Interlocutor 1 Bueno No me va Pero ¿Usted por qué lo dice? Protagonista Se equivoca casi siempre Y a las mujeres No les gusta eso Interlocutor 1 No trate de evadirse ¿Cuánto mide su pene? No se lo midió nunca Protagonista Primero Yo no tengo pene Tengo una polla encantadora Que es capaz de crecer Lo indecible De los 12 centímetros Que mide cuando está casi muerta A los 18 centímetros Haciendo los amores cotidianos Y en tres ocasiones Había jueces Llegué a los 20 centímetros Interlocutor 1 Y esa diferencia Y esa diferencia de dos centímetros ¿Cómo la explica? Protagonista Te encerraban en una habitación Con tres mujeres hermosas Y que se querían entre ellas Y te daban una hora de tiempo La erección que tuve ese día La erección que tuve ese día Fue psíquica Eso explica Lo de los dos centímetros de más Interlocutor 1 Perdón ¿Usted es psicoanalista O va a un psicoanalista? Titubea Protagonista Para decirle la verdad Las dos cosas Y otras cositas Interlocutor 1 ¿Pero qué me está diciendo? ¿Se está burlando de mí? Protagonista Le trataba de decir Que nací en una familia pobre ¿Entiende? Digna Pero pobre Tuve que aprender a sumar Al poco tiempo de nacer Éramos muy pobres Interlocutor 1 ¿Y qué tiene que ver la pobreza Con aprender a sumar? ¿Los ricos acaso No aprenden a sumar? Protagonista Sí Algunos en el colegio suman Pero para un pobre Es necesario Desde que nace Interlocutor 1 ¿Qué? O aprenden a sumar O le roban la comida Protagonista Por fin Usted ha dicho una verdad Interlocutor 1 ¿Puedo hacerle una pregunta? Protagonista Sí, claro Interlocutor 1 ¿Usted nunca fue niño? ¿Nunca nació? Protagonista A mí me parece que a usted No le ama ninguna mujer Se equivoca siempre Interlocutor 1 Algo de razón tiene Pero yo vivo con un hombre Protagonista ¿Sí? ¿Y cómo sabe que es un hombre? Interlocutor 1 Está bien así No quiero hablar con usted de eso Protagonista ¿Eso le llama a la homosexualidad? ¿O abiertamente le llama a eso a la sexualidad en general? Interlocutor 1 ¿Y usted con quién vive? Protagonista ¿Por qué me pregunta eso? Interlocutor 1 Porque estoy seguro que con usted Ninguna mujer Ningún hombre Querrá vivir a su lado Protagonista ¿Usted es tonto? ¿O esa es su manera de aprender? Interlocutor 1 Bueno, algo he aprendido del diario Vivir Mejor vivir mal acompañado que solo Protagonista Yo vivo enamorado de casi 20 mujeres Interlocutor 1 ¿Por qué dijo casi 20 mujeres? Protagonista Me avergüenza decirlo porque nunca las conté Ni el dinero cuento A las mujeres las amo todo el tiempo Y nunca les pregunto dónde han estado Interlocutor 1 Yo a mi mujer la tenía cortita Protagonista ¿Y cuánto le duró? Interlocutor 1 Seis meses Un día se fue y no la vi más Bueno, tampoco la busqué Silencio Interlocutor 1 Al poco tiempo me enamoré del hombre con el cual vivo Protagonista ¿Cuántos años hace que vive con ese hombre? Interlocutor 1 Más de siete años Protagonista ¿Y aún sigue enamorado? Interlocutor 1 No, el amor me duró 15 días Hoy se puede decir que tampoco lo deseo Protagonista ¿Y sigue viviendo con él? Interlocutor 1 ¿Y qué quiere? ¿Que viva solo? Pensé varias veces en desaparecer Pero no soporto la idea de vivir solo ¿Y usted cómo se las arregla? Protagonista Yo no vivo solo nunca Nunca dejé de amar a mis mujeres amadas Y deseo, se podría decir, a todo el mundo También a las mujeres que viven conmigo Interlocutor 1 ¿Dónde nació? ¿Nació alguna vez? Protagonista Sí En 1940 En Buenos Aires El mundo estaba en guerra Y ya habían muerto Gardel y Freud Interlocutor 1 ¿Y tiene algún motivo para recordar A esos dos hombres juntos? Protagonista Algún motivo tengo Gardel me enseñó que la voz puede tener diversos tonos y diferentes ritmos y registros Interlocutor 1 ¿Y Freud tocaba el violín? Un protagonista No lo sé Pero estudió a fondo Pero estudió a fondo la condensación El desplazamiento La sustitución Explica que eso que pasa en la voz Pasa con toda la vida El hombre es capaz de vivir varias vidas casi simultáneamente Y puede cambiar de una a otra sin dolor Como Gardel cuando cantaba en diferentes registros pasaba de uno a otro y no sufría nada Interlocutor 1 A mí me gustaría dejar de sufrir A veces pienso que nunca he gozado verdaderamente de nada Protagonista Yo dejé de sufrir a los cinco años 1945 La bomba atómica, Hiroshima y el comienzo de mi primera escolaridad Interlocutor 1 Cada vez lo entiendo menos Protagonista ¿Prefiere que se lo explique o prefiere seguir sin entender? Interlocutor 1 Usted me desconcierta En este asunto no sé lo que prefiero Así que haga lo que le parezca Protagonista Buenos Aires, la calle Chiclana, la casa de mis padres Y las dos hermanas mujeres Hasta que yo funde a negro Aparece madre a punto de parir Una gran panza Y sus dos hijas mujeres acariciando la panza Madre Si es un varón ¿Cómo nos vamos a divertir? Funde a negro Comienzan las contradicciones Contracciones Y llega a la casa la madre de la embarazada Abuela Quiero que te tranquilices Y luego te pones en el suelo en cuclillas Madre ¿Qué me quieres decir? Abuela Lo que te dije Que te sientes en el suelo en cuclillas Madre Como las indias Abuela es hija Como las indias La abuela le muestra cómo se hace La embarazada protesta Pero se sienta en cuclillas Abuela mirando entre las piernas Tranquilízate Ya sale Funde a negro El padre Marido de la mujer embarazada A los gritos Padre Es un varón Por fin Un hijo varón Y corría por la casa Y se golpeaba un poco la cabeza Y seguía gritando Padre Hoy he visto los huevos de mi hijo varón En el momento de nacer Soy feliz Soy muy feliz Funde a negro Se ve a las dos hermanitas Y a la madre Mirándole y tocándole los huevos Al recién nacido El padre más tranquilo Dice luego de ver Padre Señoritas Las niñas dejan de jugar Y se acercan al padre El niño no es un juguete Así que basta ya de toquetearlo Todo el tiempo ¿Han entendido? Hija 1 Sí papá Hija 2 Sí papá Sí papá